Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí a la izquierda buscamos la pestaña Fondo de Pantalla y Estilo. Pulsamos entonces esta opción y luego pulsamos Cambiar Fondos de Pantalla porque aquí arriba aparecen nuestros fondos actuales. Entonces pulsamos Cambiar y aquí podemos seleccionar una de las fotos preinstaladas en el dispositivo. Aquí seleccionar una de las fotos de la galería. Más abajo puedes descargar más fondos. Si tienes conexión al Internet debería aparecer aquí la opción de Descargar Más Fondos. Vamos a poner un fondo gráfico, por ejemplo. Accedemos a la carpeta, seleccionamos por ejemplo este fondo y ahora podemos decidir si queremos cambiar el fondo de pantalla de bloqueo y o de inicio. Vamos a dejarlo así, cambiamos ambos fondos a la vez. Bueno, en este caso no se puede, pero si usas una de las fotos de la galería puedes ajustar aquí la imagen. Pulsamos luego aquí arriba a la derecha, hecho. Y ya es todo. Esperamos un poquito y como ves ahora el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y de bloqueo, en este caso, también está cambiado. Muchas gracias por ver el video. Dejame tu comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. Chau.